Música 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 Amigos que le encuentro Dile que no vengo a verme Que no me acuerdo de ella Que no habra por quererme Dile que no tengo puerta Que me ha dado por quererme Ay no vuelco porque esa Te besa y no quiere verte Música Amigos que le encuentro Que amo de la mala suerte Que esa que siempre te besa Que no vives, se pierde Deja las cosas partidas Venga amigo porque al día Sube el tren que sale ahora Busca siempre la alegría Que la pena viene sola Música Amigo aprovecha el tiempo Que digan que estás loco Que el tiempo canta ligero Y aquí hay que bailarlo todo Busca los buenos momentos Que los malos bienes son Música 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 Música